El Valle es del Moos, en lo profundo de tu rey, el Valle es del Moos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grita con la alegría, el Valle es del Moos. Tener casa propia no es riqueza, pero no tenerla es pobreza, así reza un refrán popular. El dueño de nosotros era ese. En un proyecto habitacional de 200 viviendas para igual número de familias de escasos recursos del agua, son las primeras beneficiadas. La mandataria regional visitó la obra para conocer los avances de los trabajos. El sábado nos reunimos con el viceministro y esa fue la instrucción, que se le va a dar prioridad a las personas que tienen carta cheque. Parte del trabajo que hace la gobernación del Valle del Cauca es la construcción de un colector de aguas servidas para la urbanización. Adicionalmente, pues vamos a beneficiar una población que igualmente se va a conectar a este colector, que son cerca de 20 viviendas más que están adyacentes al proyecto de vivienda. Cada vivienda tiene 54 metros cuadrados, cuenta con dos habitaciones, cocina y baño, además espacios para futuras ampliaciones. Los dueños solo esperan que el proyecto culmine para iniciar una nueva etapa en sus vidas. Gracias, destacando bien, lo importante es que quede firme. Tenemos progreso en que si nos van a dar las cajitas del barrio, nosotros somos pobres, somos humildes, mantenemos el triunfo normal. Se espera que la urbanización llamada Altos del Agua, ubicada en el barrio Buenos Aires, se entregue en el primer trimestre del próximo año. Con un avance cercano al 70%, marcha la rehabilitación de la vía El Placer, El Paraíso, Crucero Santa Elena, en el municipio del Cerrito, por parte de la Secretaría de Infraestructura. Ya la gente puede ver fácilmente su accesibilidad, por lo menos hasta el sector de Santa Elena, y desde el crucero de Santa Elena hasta Santa Elena se van a intervenir aproximadamente 1.2 kilómetros. De tal manera que todo ese sector que en su oficio es un sector netamente gastronómico, cultural, turístico, pues va a tener todo el beneficio con esta nueva pavimentación. La hora potenciará el desarrollo económico desde este anillo turístico del centro del departamento. Beneficios para todo el sector gastronómico del Valle del Cauca, es un sitio donde tiene fama los fasancochos de gallina, tiene también visita a la hacienda El Paraíso, el sector de Santa Elena también es un sector netamente turístico. La inversión en la rehabilitación de esta vía de impacto turístico comprende los 13 kilómetros con una inversión de 16.700 millones de pesos. La gobernadora del Valle del Cauca logró cumplir la meta de certificar los municipios del departamento que habían sido sancionados por la superintendencia de servicios públicos para el manejo de los dineros de agua potable y saneamiento básico que se entregan por parte del sistema general de participaciones. De 14 municipios que recibió esta administración en este momentico no tenemos un solo municipio de certificado, hemos logrado con el acompañamiento de varias entidades del departamento como lo son Vallecaucana, como lo son Planeación Departamental, como es la misma Hacienda Departamental, lograr que estos municipios volvieran a tener el manejo de los recursos del SGP y agua potable. El último municipio que logró la certificación de las superservicios fue El Cairo, la localidad del departamento con más tiempo de certificado. Ya como el municipio es el que va a administrar los recursos van a ver las obras mucho más rápido, tenemos en inversiones pues acueductos rurales, tenemos una cantidad de requerimientos por parte de la UES, de la Secretaría de Salud en la potabilización de los acueductos rurales. Pese a los buenos resultados del acompañamiento departamental a los municipios, se va a continuar con las asesorías para evitar desertificaciones o conseguir certificar a los municipios que sancione las superservicios. Se ha creado un equipo que va a estar permanentemente visitando todos los municipios para que efectivamente asesorarlos en todos los requisitos que se requieren. El acompañamiento para lograr la meta cumplida de la gobernadora de cero municipios desertificados se dio gracias a una labor en conjunto de dependencias como la Secretaría de Vivienda, Hacienda, Planeación y Vallecaucana de Aguas. En el marco de los conversatorios ciudadanos que el gobierno departamental realiza, este jueves 6 de septiembre la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y su equipo de trabajo se desplazará a Roldanillo. Queremos invitar a toda la comunidad de Roldanillo y del norte del Valle del Cauca que nos acompañen este jueves de 9 a 5 de la tarde en nuestra nueva versión de los conversatorios con nuestra oferta institucional El Valle Más Cerca de Voz. ¿Qué significa El Valle Más Cerca de Voz? Significa que nos trasladamos con todo el gobierno departamental con la oferta de servicios para los ciudadanos, para todos los vallecaucanos, para atenderlos, para que ustedes participen y conozcan los programas y proyectos que tiene y que realiza por el Valle del Cauca la gobernación. A este municipio llegará El Valle Más Cerca de Voz, una oferta institucional del gobierno departamental con la entrega de una obra sobre la avenida Omar Rayo. De manera que será un gran día en Roldanillo y esperamos el acompañamiento de todos los ciudadanos. Habrá diferentes actividades, desde mostrar proyectos productivos, apoyos en temas de trámites y servicios, así como también actividades culturales, lúdicas y deportivas. Estaremos todas las secretarías que conformamos el gobierno central del departamento y las entidades descentralizadas a su servicio. La funcionaria señaló que la gobernación entregará obras en este municipio. El Valle es del Moz En lo profundo de tu rey, el Valle es del Moz Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El Valle es del Moz En lo profundo de tu rey, el Valle es del Moz En lo profundo de tu rey, el Valle es del Moz